Forteis, abierto un son 3, ¿me refierís? ¡Cambio! ¡Van a por el Valkyrie! A todas las estaciones, Forteis al habla. ¿Me escucha alguien? Nos aborda. Nos están abordando. No durará mucho. ¡Aterrizza en la plataforma! ¡En la plataforma! ¡Está bien, Red! ¡Está lleno de enemigos! ¡Nos abriremos camino entre ellos! ¡Vamos! ¡No hay tiempo! Ya sabes de lo que son capaces los hombres de Charlo. ¡Vamos, Red! ¡Nos perdemos lo que volamos! ¡Yé! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Qué es el final! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hey, la gente está. Ahí enemigos en el mar. Solicitamos ayuda. ¿Nos están todos? ¿Es usted doctor Tarrizón? Tú no son. Hay enemigos. Tenéis que moveros ya. Haced lo que podáis. La leche. Mi hijo está sin equipo. ¡Suscríbete! 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 en alguna parte. Vamos, ya va a salvar a Niche. ¿Por dónde vamos? Abajo, una cubierta más. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Ana, a la izquierda! Yo me encargo de paseo. Hay que buscar más. Despejad. ¡Suelta eso, hijo de perra! ¡Cielo, Rekker! ¡Casi te meto un tiro otra vez! ¡Habéis vuelto! ¡Tombstone sigue con vida! ¡Hijo de puta! ¡Te llamamos por huerto, colega! ¡Sí, tío! ¡Mierda, cuando os gustéis! ¿Dónde está Jinje? ¿Está bien? ¿Sigues por aquí? Me alegro. Y si Jinje está salvo, te llevaré con él. ¡Sargento Pakowski y los refugiados! Marines, quedaos con ellos. Tengo que llevar a Tombstone a la enfermería. A sus órdenes, sargento. ¡Vigilad las esquinas! Oye, Pat. ¿Qué pasó en Singapur? ¿Cómo sobreviviste? Intentaron joderme y no me dejé joder. Digámoslos. ¿Dónde has aprendido a hablar así? Si te arrastras un kilómetro por un desagüe con el estómago perforado, es lo que pasa. Mejor no pensando mucho. ¡Vamos! Hay que seguir, tío. ¡Venga! Conmigo, Rekker. Está aquí siempre unicado. Abre la puerta. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Quisto lo Значит. ¡Suscríbete al canal! 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 El hijo de puta lo ha logrado. ¿Y ahora qué? Todavía quedan muchos soldados chinos ahí fuera. Saben que ese. Recibirán la noticia. ¿De dónde ha venido eso? Es Chan. Tienen un barco hacia el norte. Ese hijo de puta enterrará la verdad y a todos con ella. ¿Podemos atacar? No tenemos nada, nada de nada. ¿Tampoco C4? ¿Qué es esto? Tenemos mucho C4, pero ¿qué cojones vamos a hacer con él? Dadme una lancha y todo el puto C4 que quede. ¿Y no puedes hablar en serio, Iris? Sí. Del todo, señor. Vale, Pak, enséñaselo. Recker, Iris, venid conmigo. Ana, ¿estás segura de esto? ¿Sí, eh? ¿Me sentí tan calma? Buena suerte. Atención. Quiero una lancha cargada de C4. Preparada y lista para asistir ya. Sin excusa. Ya vamos. Sigo alivio. Siempre es... Los días buenos. ¿Seguro que no estás casada con él? Estoy casada con lo que defiende. ¿Alguna vez has deseado que las cosas caminan? Claro. Pero hasta que ocurra, seguiré luchando. Tienes razón, Hannah. Esto es para ti, Sargento. ¿No vienes, Pak? Seguid con vida. Es una orden. Viviremos. Mantén al Valkyrie a flote hasta que volvamos. Hurra. Hijo de tierra. Controla esto por la izquierda. ¿Cuál es el problema, Hannah? ¡Hijo de tierra! ¡Casi estamos! ¡Vamos! Fortres, aquí es Fortres, estamos cerca de nuestro objetivo, cambio. Fortres al habla, ese puto barco nos está machacando. Ven todo lo rápido que podáis. ¡Cámbien! ¡Viva la parte, pronto! ¡Aquí viene! ¡Vamos, Tulto! ¡Se acabó! ¡Es nuestro puto día! ¡Patro, muere! ¡Patro, muere con él! ¿Estás bien? Estamos en su punto cierto. Preparaos. Es seguro. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, claro. ¿Echas en suerte? Perfecto, ya me siento mejor. Fortres, aquí es Tombstone 3. Estamos en posición listos para la explosión. ¿Cuál es vuestra posición, cambio? Nos queda muy poco tiempo. ¡Voladlo en pedazos! Dale al interruptor, Hana. ¡Rojo! ¡Algo va mal! ¡No hay conexión! ¡Reker! ¡Dámelo a mí! ¡Mierda! ¡Hay que volver abajo! Vale. Bueno, solo hace falta que vaya uno. ¡Reker! ¿Tienes otra carga de C4? Bien, dame el C4 a mí. No vas a arriesgar tu vida, Hana. Soy Aydis, ¿recuerdas? El de la suerte. ¡Dámelo a mí, Reker! Reker, todos los días me arriesgo por mi país. Dame el explosivo. ¡Tu país te necesita, Hana! ¡No vas a bajar y pu... Cuando el detonador se ponga verde, pulse el botón, Reker! ¡Aydis! ¡Mierda! ¡Ya está! ¡Vamos, Reker! ¡Pulsa el botón! ¡La explosión podría matarnos! ¡Joder! ¡Tubson! ¡Volad ese mar... Hicimos lo que nos tocaba, Reker. Su muerte no ha sido en vano. Fortres aquí, Bloodhound. Tombstone a bordo. Nos llevamos de regreso. ¿Están todos...? Uno de ellos está desaparecido, señor. No podemos hacer nada. Tenemos que salir de aquí. ¡Mierda! Entendido. Traedme a mis marines de vuelta. Me encantaba ir a las montañas. ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué paz! Ya. Yo tenía un tío. El tío Jey. Él me enseñó todo lo necesario para moverme por el campo. ¿Te tenía por un chico de ciudad? Y lo soy. De cabo a rabo. Pero mi tío no. Era de Carolina. Aunque se marchó hace mucho tiempo. ¿Ahora dónde está? Ya murió. Lo siento. Bueno, ya sabes. ¿Qué se le va a hacer? Hay que pasar página, ¿no? Y aprovechar el tiempo que te queda. Perdemos a tantos seres queridos. Demasiados, demasiado pronto. A veces creo que sería mejor pasar de todo. Ya sabes, no angustiarse. Eso no va conmigo. O ganas o pierdes. Pero no puedes arrepentirte. Sin lamentos. Venga, Hana, dilo. Sin lamentos. Sin lamentos. Sí, eso es, coño. Eso es. Ni un puto lamento. Ni un lamento. Ni un puto lamento. Eso es. Ni un puto lamento. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.